¡Acción creyente! ¡Queremos ser! ¡Bien! ¿Queremos ser o no? ¡Bien! ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Quiero que estéis activos. O sea, que la última vez que viene aquí, me trajo muy buena gente. ¡Bien! 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 Ya estaba en los parques, ya se acababa el hip hop. Yo ya era alcalde cuando estaba en hip hop. En cambio, tú cabrón, si te hiciste conocido porque hubo un año de discor. ¡Bien! ¿Quieres saber primordial o a contarme mi biografía que me agobia? Eso me parece el instagram de tecnología, ya que por loquito te salen mis historias. Eh, ¿no les escuchaste cabrón? Que eran los patrones y no los oíste bro. Tú no ligas con ninguna y yo digo bro. Es como si me voy de fiesta porque me marco con dos. ¡Bien! 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 ¡Bien!